¡Hola! Ya nos vamos, déme decirlo, los cabecitos ya aparecen. Estamos a punto de arrancar en una aventura de camino hacia Los Ángeles de Tén, una cascada que está después de la presa de Tireito. Nuestra aventura comenzó en la ciudad de Bonao. Luego de salir, atravesamos el poblado de Los Quemados. El puente sobre el río Blanco. Y el mirador de la montaña de Blanco. Hasta llegar a la presa del río Tireito. Al llegar a la presa, el grupo empezó a activarse y fue subiendo el nivel de adrenalina. A la presa del río Tireito. Seguimos con una caminata que pensábamos que sería larga. Aproximadamente a los 350 metros iniciamos un descenso al lago. Nos llevamos una tremenda sorpresa, pues debíamos nadar en un lago unos 120 metros hasta la orilla del río. Una vez en el punto de reunión, iniciamos la caminata de 800 metros por el cauce del río, hicimos tramos ligeros caminando en el agua hasta las rodillas, atravesamos rocas inmensas y resbaladizas, tramos de cauce profundo y corriente rápida. El salto de la Tinaja se encuentra río arriba, unos 300 metros desde el lago, en un cañón impresionante que nos llevaría a nuestro destino final. Ya al final encontramos el impresionante salto de Ángeles de Ten. El regreso presentó el desafío de atravesar nadando completamente el lago del río. de la presa, 320 metros de longitud.